La referencia nomás Que le dijimos que le íbamos a festejar el cumpleaños a Romero en Overpass Este lugar se llama fiesta, para vos que nunca jugaste en Overpass De fiesta Este lugar se llama fiesta Gente, la sal, la sal Correte Oh, espera que tengo que operar tristes ¿Por qué agarras bien la bomba? No 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 999 A ver, defusía, defusía a soplar las velitas Pedí deseo, antes de defusiar Pedí deseo Dale, virgo Capura Que se cumplan todos estos deseos Que se cumplan todos estos deseos No, pero yo puse el azar Que sea ley De a Que sea Pedí a todos los deseos Pasaba un... La mierda Es que... No me sale... Pasaba una estrella fugaz y decía que sea ley Ya La mierda ¿Puedo penetrar acá? No sabía, no sabía La mierda Último arma ¿Puedo festejar mi cumpleaños? Por adelantado Ya que esto no va a pasar el día de mi cumpleaños Miren Cierten Es tan chistoso que que es ese cara brutal que tienen arma ¿Eh? ¿Que onda este? Saco una pistola Otros Pero quién es este? NW Eeeeh... Lindo día para realizar el acto del autofallecimiento Esto igual van a atarra ¿Por qué el camino es tan lento, boludo? Iba a agachar por todo el tiempo Oye Bueno, dale, va a salir del infelizante Ahora que paso el chiste, puede ser que salga Pero si no se hacía este chiste, no podía Es verdad, es verdad